El Arturo ha ido derrapando por toda la montaña, se esquivó a unos y cuantos árboles. Es espectacular. Claro, he caído bien. Tengo Urbur, te tiro una poti. Tengo, tengo. ¡Josep, gente! ¡Josep! Casi matan a los asquerosos, ¿eh? ¿Nos has matado? Una muerta, ¿qué? ¡Abre, abre! Unos sabemos que pueden acercar. ¡Hasta luego, recordar! ¡Gracias, Cap, Cap! ¡No! 26 Uah, está lejísimo la chapa del Gabri Venga, hombre ¿Quién? El mismo Eh, pues no tengo la ventana Esperate, ¿que viene otro team? ¿Quién es el team? ¿Quién es el team? ¿Quién es el team? ¿Quién es el team? Hay un escopeta y otro se pide su fusil Cuidado detrás Esta en la gasolinera el tio Arriba eh, arriba de la gasolinera Como? Que lleva Waaay De todo Te lo juro Que susto Gabri No me acordaba que te habia revivido Yo me aburriría que de jugar así La que me han pegado desde el otro lado del mapa La que me han pegado desde el otro lado del mapa Si, 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 si tengo Solo te hace congelar los pies de Gabriel, eso no te hace daño Estoy matando a unos que hay en la furgoneta Nada, esa cosa es una padre eh Si, de que me has pedido? Pues si el riesgo petar que tiene Que te ha pasado Gabri? Ten No, porque yo voy pesado Solo es que te he tirado antes Haz ver que, que te asomas y te vas corriendo Que en yo? Nada, nada, nada Nada, nada, nada Ostras viene al punto Estamos lejísimos eh Lo he hecho eh Has quedado? Unosman 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 Muerto o no? Otro muerto Voy a morir no te lo curas me voy a morir todos estamos de dos patas voy a pillar el luz de los muertos he dejado uno más blanco padre más blanco que hay ni esta y aquí a uno también otro blanco estoy quemando todo he muerto uno aquí y otro aquí bueno ayuda tengo alguna barilla ahora de padre ven aquí ven aquí ven aquí yo estoy roñando todo lo que encuentro también es verdad si estar animado aquí uno muerto espectacular 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 nadie confiaba en nosotros los